Resumamos. Los propietarios de 3,700 vehículos ya pagaron su respectivo marchamo este viernes en el primer día en que salió al cobro. Recuerde que usted tiene tiempo de pagarlo hasta el 31 de diciembre, pero si ya lo canceló, puede colocar de una vez el sticker del 2025. Los directivos de la Caja Costavicense del Seguro Social valoraron aprobarse una póliza que los cubra en caso de responsabilidades civiles si cometían errores o negligencias en su función. Una póliza exactamente igual a la que quería el gobierno de Rodrigo Chávez. La persona que propuso esta póliza es precisamente uno de los directivos que está suspendido por el caso Barrenador. Autoridades detuvieron hoy a un empresario porteño investigado por presunto narcotráfico. Esta persona habría ganado hasta 8 millones de dólares en una sola transacción. En Punta Arenas tenía una casa con piscina, establo, armas y llena de lujo. Yocasta Valle buscará ganar hoy el título del Consejo Mundial de Boxeo, un reconocimiento que ha perseguido durante toda su carrera. La TICA peleará en Liberia contra la mexicana Elizabeth López. La tragedia en Valencia, España, sigue dejando imágenes desgarradoras. Las inundaciones de esta semana dejan ya 205 personas muertas y cientos de desaparecidas. Recuerde que para estas y otras informaciones puede visitar CROY.com y también nuestras redes sociales. Que tengan un buen fin de semana.